En un esfuerzo por reforzar las unidades ejecutoras y, por supuesto, el plan COVID, hemos nombrado 160 enfermeras, 138 médicos generales, 5 médicos especialistas, lo que nos da un total de 143 médicos nombrados. Entre otras profesiones, hemos nombrado camilleros, conductores, farmacéuticos, laboratoristas clínicos, promotores comunales, tecnólogos de imágenes, técnicos de farmacia, técnicos de laboratorio, técnicos de terapia respiratoria y técnicos de enfermería, dándonos un total en tres semanas de un nombramiento de 495 personas en materia de salud para reforzar todo lo que es el proceso. No vamos a detenernos con respecto al refuerzo que tenemos que dar en cada una de las diferentes unidades ejecutoras.